Manito Baracu, presenta Aladín Una historia mágica que les volará a los gentes Se trata de un joven príncipe que cambió su vida de un día para el otro por una lámpara ¡Aladín! ¡Dame ese pan o te mato! ¡Eh, no contaste aquí duermo por un pan! ¡No! ¡Para entenderme! ¡Soy negro y tengo hambre! ¿Te vamos a agarrar? ¡Sí, agárreme esta! ¡Hola! ¡Eh, hijo de puta! ¡Hundido! ¡Huesa! ¡Wah! ¡Eh, le pistearon pelotuditos! ¡Parece que me voy a comer el pancito! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Eh, no! ¡Pare muchachos, no! ¡Aladín, compadre! ¡La puta que te parió! ¡Wah! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese es grande, mono! ¡Cómo lo culiamos, eh! ¡Ah! ¡Ahora vamos a comer el pancito! ¡Uy, mirá! ¡Unos legritos que no tienen para comer! ¡Igué! ¡Miren, chicos! ¡Esto es un pan! ¡Pero es mío! ¡Jeje! ¡Ay, fuiste muy cruel con los chicos! ¡No te preocupes! ¡Le dejé unas miguitas! ¡Pero Aladín no dejó de ser un simple negro solete cuando su destino lo cruzó con una misteriosa lámpara! ¡Uy, mirá una lámparita! ¡Ah! ¡La voy a frotar como a mi hermana! ¡Eh! ¡Walá! ¡Hola, qué tal! ¡Mirá buenos tejillos! ¡Eh! ¡Y mi aprecio es de la lámpara! ¡Un poco más que frotabas y acababas! ¡Estoy aquí para concederte un deseo! ¡Anda a la concha de tu madre! ¡Concedido! ¡Ay, qué linda alfombrita! ¿La puedo acariciar? ¡Sí, esta! ¿Eh? ¿Que te acaricie qué? ¡La poronga! ¡No te puedo enseñar! ¡Una buena poronga! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ven princesa y déjate empernar! ¡Por mi poronga! ¡Toma, olémela! ¡Sí! ¡Una poronga! ¡Ay dios! ¡Ojalá me la pueda tragar! ¡Bueno, bueno! ¡Dejémosle de hinchar las pelotas con la cancecita! ¡Sácate la ropa! ¡Ay! ¿Qué te pensás? ¡Que soy una cualquiera idiota! ¿Cómo? ¡Y la cancia negra! ¿Sabes cómo tengo la poronga? ¡Mirá! ¡En realidad estoy indispuesta! ¡Qué importa! ¡A mí me gusta jugar en cancha embarrada! ¡Muah! ¡Conformate con eso, Sonso! ¡Che, genio! ¡Ayúdame! ¡La tengo que me explota! ¡O sea que la tenés así de grande! ¡Así! 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 ¡Uy! ¡Este es el deseo que más me gusta! ¡Cógeme! ¡Ve! ¡Cógeme! ¡Dale! ¡Haceme tuya! ¡No!